Que tal sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo y miren hoy tenemos uno que dijimos que íbamos a preguntar a los amigos ganaderos si se atrevían a mostrar un ordeño y pues aquí está uno, miren se animó en finca la casona, aquí nos muestran este ordeño de ya teníamos videos de estos, pero este no verdad obviamente así que vamos a ver aquí de una sentadita lo que es capaz de producir esta vaca así que sabemos que eso es lo que algunos han pedido, no todos verdad pero está bien, es para darle variedad a lo que estamos viendo que esperamos que les guste ahí, que lo vean, para que vean que no hay truco de nada es un ordeño y todo, claro y si tienen alguna objeción o comentario digan en la caja de comentarios, pero siempre tratamos de ir con la honestidad por delante mientras ustedes se deleitan con el video, les voy a describir en este momento se está ordeñando, se lo voy a decir técnicamente una vaca 5 octavos holten, 3 octavos guiro por lo tanto que es? es una guirolando, verdad? así es como se saca la guirolando, 5 octavos holten, 3 octavos guiro nos informan que está produciendo 51 botellas durante el día y por supuesto 2 ordeños así es que ahí pueden ustedes ver, analizar, disfrutar aquí vamos a ver como una sola sentadita, imagínense ya dos solo doblenlo, verdad? doblen la apuesta así que ustedes lo van a comprobar aquí ante sus ojos el rendimiento de este encaste, verdad? 5 octavos holten, 3 octavos guiro o como otros le llaman una ya sacando una guirolando y aquí la tenemos recuerden, esto es finca La Casona de Apastepeque, San Vicente la Casona de Apastepeque 3 Jetzt 4 4 6 6 3 6 7 6 8 7 8 10 19 12 21 12 22 12 ¡Vamos! 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 Pues esto lo hemos hecho amigos porque ustedes así lo han pedido ya ven sigan poniendo en los comentarios alguna cosita que les gustaría y lo vamos a proponer a los amigos ganaderos en esta ocasión fue el ordeño de esta Guirolando o Guirolanda ¿verdad? como dicen algunos para que ustedes puedan comprobar ahí la productividad lechera que es lo que muchos andan buscando así es que cualquier cosa y pónganlo ahí en la caja de comentarios está abierta yo los voy a leer y propongan también ahí que les gustaría ver para que también nosotros se los propongamos a los amigos ganaderos y enriquezcamos aquí el material y nos beneficiamos todos ¿verdad? porque al final esa es la idea de que todos nos beneficiamos de lo que podamos aprender de todo esto así es que les agradecemos a los que hayan visto el video hasta acá con mucha paciencia esperamos que les haya gustado recuerden que estamos para servirles ahí estamos a la orden también mi compañero Cristian y aquí su servidor Ricardo Escobar sigan pendientes que tenemos más material aquí en su canal El Salvador en el campo ¡Gracias!